Vamos a continuar hablando sobre este tema, esta denuncia que han presentado abogados y también la manifestación del día de hoy, pero también hay que abordar brevemente lo ocurrido con la audiencia por el caso de supuestas irregularidades en la compensación de buses. Recuerdan ustedes que había multiplicidad de personas investigadas por el Ministerio Público, más de 100. Nos acompaña el abogado Rigoberto Vergara, defensor en este proceso, pero también con él vamos a conversar sobre esta denuncia, esta advertencia que han hecho este grupo de juristas. Bienvenido a la edición estelar de Nexoticias, qué gusto que pueda acompañarnos brevemente. Su punto de vista sobre esto que alerta en este caso el abogado Valentín Jaén de esta situación con la policía, con el Ministerio Público. Lo escuchamos. Muy buenas tardes a todos. La denuncia que ha hecho el licenciado Valentín Jaén requiere que el señor Procurador General de la Nación inicie una investigación de oficio para verificar la ocurrencia o no de los hechos y que se presenten las pruebas existentes para que se continúe con la investigación. Porque es que el derecho a la defensa y la inviolabilidad del secreto entre abogado y cliente es un derecho sagrado. Eso es algo que viene desde siempre en la profesión de abogado y a efectos de perseguir el delito. No se debe realizar pues ningún tipo de gestión que contraría esto. Mira, a nivel internacional se han dado caso, por ejemplo, en España el juez, el famoso juez Baltasar Garzón fue condenado por haber interceptado las comunicaciones de los abogados que se reunían con personas que estaban siendo investigadas por terrorismo del grupo ETA. Así que ya existen precedentes sobre esa situación y yo creo que Panamá necesita tener certeza de que no se puede violar la comunicación entre abogado y cliente. Independientemente del tipo de delito que estén investigando, porque la investigación de un delito no autoriza a las autoridades a violar la ley. Por supuesto, muy interesante abogado y hablaba también sobre esta audiencia por el caso de la compensación de los buses, que data de varios años donde se ha advertido que existieron dos auditos, en uno dice hay delito, el otro dice que no, y gran cantidad también de personas imputadas en ese caso. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué debe pasar? Bueno, en este proceso, como se ha señalado desde un inicio, el proceso de compensación de buses, ATT, hay más de 500 personas investigadas, imputadas por un delito de peculado. Y bueno, ya la audiencia preliminar, la audiencia preliminar concluyó la semana pasada, se discutieron, pues se le corrió traslado al Ministerio Público de los innumerables incidentes de prescripción que presentó la defensa. Y la juez, por la cantidad de tomos, más de 670 tomos de la investigación, más la cantidad de incidentes que se presentaron, se acoge al término, pues, de ley para calificar si decide declarar la prescripción de la acción penal en algunos casos, o llamar a juicio a todas las personas involucradas. Nosotros consideramos que el delito está prescrito, incluso que hay una falta de tipicidad, porque la mayoría de las personas investigadas no son servidores públicos, y esa situación fue alegada en la audiencia, aparte de que el Ministerio Público no demostró que las resoluciones emitidas por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre fueran ilegales. Esas resoluciones mantienen su vigencia en la actualidad. Así que nosotros esperamos lograr que se dicte un sobreseguimiento para la mayoría de las personas por la prescripción de la acción penal, ya que esos argumentos de la Fiscalía en relación que se trataba de un programa social no tienen el menor asidero jurídico aunado al hecho, como lo señalaste, Adair, que existen dos áuditos totalmente contradictorios. Y algo muy importante, los primeros auditores que establecieron que no había una lesión patrimonial contra el Estado fueron investigados a instancias del Ministerio Público y fueron absueltos de los cargos que les formularon. Es decir, que el áudito mantiene su validez. Hay que investigar ahora a los que hicieron el segundo, que presumiblemente rompieron ese deber de imparcialidad que tiene todo Perico. Por supuesto. Muy interesante. Muchas gracias, abogado, por ponernos al tanto del avance en esta audiencia de compensación de buses. Pase buenas noches. Saludos. Saludos y buenas noches a todos. Y es la gran pregunta que tiene mucha gente. ¿Se imaginan el llamado a juicio de más de 500 personas por este caso, que data de más de cinco años en nuestro país de estas presuntas irregularidades en este proceso de compensación de los llamados diablos rojos?